Allá cerca y venía la presión alta Y acá buscando y controlando el balón Este número 11, Dugán Vergara Que es del equipo de Monterrey Es que ya no sé cuándo arrancó Tocando para Celso Ortiz Celso con la jugada de 0 esquina Cerrado, muy cerrado Carlos Moreno Está un poco más atrás Ahora parecía falta, corriendo Exactamente, a veces hay que cuidarla simplemente Esperar a que te acompañen más Y acá viene, atención que viene Vergara Al servicio peligroso, no hay un buen control No le calcula bien la potencia Este servicio de Dugán Vergara Será presentado el día de hoy Correcto, sí Es una sorpresa que está El chiquito Sánchez Y me parece que por eso Fernando Hernández no marca la falta Llegó con mucha vemencia Sánchez Y ya está platicando Fernando Hernández no va a haber ningún problema Y se va a renudar con saco lateral ¿Sabías que en Play Duet Puedes ganar? Néstor es una pinta, otra más Sigue, sigue, sigue Le pega el balón Justamente para poder patear de pierna izquierda Se quita Viene a Doria De sorprender a la Jut Le había salido De buena manera Lastimosamente para De esta jugada No le había Túndel Queda Pensores Allá está la jugada Buscando atrás Se la hizo Allá Vergara Y viene a velocidad Y viene a velocidad La está acomodando para pegarle Sigue, sigue, sigue Otra vez al costado Acá viene Santos Es de peligro Está el disparo No ¿Qué te digo? Estaba nomando con Doria Pero le salió el balón muy abierto Y ahora le quedó a la derecha Tampoco su Bueno, la jugada Que buscaba Y aquí viene otra vez Marino Estroza Le hace la pasada Bayro Viene con este servicio El cabezazo Seco A Marino Que le pega de esta manera Acción en la que La Jut de Marino Se recuesta muy Viene Emilio Rodríguez En los puñetes Qué gran balón Acaba de poner El disparo Fue Jugada de Brunetta Y no Pase de gol Emerson se atora Y después Quiere acabar de lujo A un costado La quiso hacer Recuencias ya Se levanta Harold Preciado Marino levanta la cara Amaga Amaga Le pega Gol Gol De los Tuzo Inestroza Hace toda la jugada Premio para Marino Inestroza Y también Pero de izquierda También le pega Y vean de qué manera De campo El de Marino Inestroza Ante la doble marca El arquero Es un verdadero golazo Bote ahí Que le complica La defensiva Creo que es Campos Omar Campos Si es el que termina Abanicando Ahí en esa Sion de despejar Y eso le facilitó Inestroza Hacer la reacción Y después Bueno Sobravisa No hay engaño No hay control Luego esconde la pelota La tiene Brunetta Brunetta Le pega gol Anto laguna Brunetta Brunetta Después de controlar Sorprende Abate el partido Fútbol en tus manos Terzel Que disparo Moreno La verdad que Esparo No era nada Nada Piden una falta Que los de Pachuca Pero desde el ángulo Si me parece Colaboración de Moreno No es su primer palo Es un golazo Un acierto por completo De Juanfrán Brunetta Pero sorprende Y luego lo de la falta Bueno Si es que hay algo Marino Marino tiene que frenar El rebote le favorece Tiene Roberto de la Rosa Sinestrosa Si como no Hace un buen movimiento Vemos que hace el cruce Para desmarcarse Pero ya lo dijiste Raúl La va Cuentra con quien jugar Y prefiere el centro Y luego pone este balón Y acá está el disparo Gol Gol De Luzo Brian González Ya La empuja En una buena jugada No tenía Eso es lo que mata La fuerza del balón Me parece Es un poquito más atrás No se ve en esta Genera Una opción Adelante del arquero Para tratar de estorbarle El remate De cabeza Gol 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 El primer balón Que toca Lo de esquina Llegar tan suelto Y tan solo A un jugador Es más le pega con el hombro Nadie Y no se ella y yo Da un pasito Se mueve Este le pega bien Este le pega bien Gol De Luzo Y le adera Hernández Metiendo un fierro Chuca Está el tercero Fútbol en tus manos Quemando las naves Para ir a buscar el empate Quitó aprieto Y ahí En la primera jugada En la que trata de hacer La cobertura El que acá cancha E Ilian Hernández De Lajuda En el fondo Chuca va a sumar De nueva cuenta Tres puntos Pues van a recurrir A esto ¿No? A tirar estos centros Gol 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 De Sante Para empujar Y el partido Fuera de lugar Aquí vemos la repetición No Nada El arquero si sale Al balón Tiene que llevárselo Si no Mejor no Ahí La portería está libre Y se pone el partido Tres goles a dos ¿De quién es más error Raúl?